El significado de las puertas rojas y por qué tú también deberías de considerar pintar la tuya. Las puertas color rojo tienen un simbolismo poderoso dentro de muchas culturas. Por ejemplo, en la tradición del Feng Shui, una puerta roja invita la prosperidad y la buena suerte. También en algunas culturas occidentales, una puerta roja es simbolismo de que este es un lugar seguro para viajeros. También son símbolo de protección, ya que en la tradición irlandesa, una puerta roja aleja a los malos espíritus y aporta una protección extra a nuestro hogar. Además de que históricamente, las familias que habían logrado pagar su hipoteca y obtener su casa, pintaban su puerta de color rojo como símbolo de orgullo. Y es así como terminó representando la estabilidad financiera y el éxito. ¿Por qué elegir una puerta roja? Como punto número uno, tenemos el gran impacto visual que esta tiene. El color rojo es un color llamativo que puede darle ese plus a la entrada de tu casa, haciendo una declaración audaz y memorable. Además de que puede reflejar tu personalidad y autenticidad. Y puede aportar un alto valor cultural, representando todo lo que anteriormente te mencionamos. ¿Cómo puedes integrar correctamente una puerta roja al estilo de tu casa? Nuestra primera recomendación es que destaques esta puerta con colores neutros. Como puedes ver, la puerta ya destaca por sí sola, entonces que esta sea el punto central. Y te recomendamos que lo que resta de tu fachada sean colores neutros como beige, blanco y gris. También te recomendamos agregar accesorios coordinados con la puerta. Por ejemplo, puedes jugar con el color de la chapa. Esta te la recomendamos en blanco, en negro, dorado o cromo. Incluso si quieres añadir un toque extra, puedes añadir una lámpara de entrada y también macetas. Esto le dará funcionalidad, pero también textura a tu entrada. Y si quieres enriquecer aún más tu puerta, también puedes optar por añadir molduras decorativas. Esperamos que este video te sea de mucha ayuda y te haya gustado bastante. No te olvides de seguirnos para más tips y recomendaciones.